En mi experiencia, el Facility Management, no siempre se sienta de pleno derecho en la mesa de la estrategia corporativa, en la mesa de los mayores. Y voy a apuntar alguna de las causas por las que creo que eso es así. No sé si alguien alguna vez se ha visto en esta situación. Y es que es difícil. A la pregunta de ¿y a qué te dedicas? Pues soy Facility Manager. Pero ¿y Facility Manager eso qué es? Bueno, pues llevamos el corpo de Real Estate, llevamos los inmuebles, nos dedicamos a todo el ciclo de vida de los productos, de los activos, pues nos encargamos de los Facility Services, hacemos los proyectos de obra nueva, de reformas, nos encargamos del Workspace, hacemos la parte de servicios, pues mantenimiento, limpieza. limpieza, entonces, servicios generales, ¿no? Al final nos pasa eso, pues que al final cuando se relacionan el Facility Management con los servicios generales, con los Facility Services, yo creo que se pierde una parte importante del potencial de lo que es el FM. Entonces, en este caso, yo creo que esto es una barrera que nos aleja de esa mesa de la estrategia y creo que conviene identificar esa falta de conocimiento e invertir un cierto tiempo en explicar cuáles son las áreas y cuál es el potencial de este área. Otra de las barreras, yo creo que es el conocimiento técnico, los cálculos tan complejos que en ocasiones necesitamos, pues para tomar decisiones, que están muy bien y cuanto más correctos mejor, pero es importante ser capaz de explicarlos con claridad, porque si no nos entienden correctamente, es muy difícil que generemos confianza y es muy difícil que vean que podemos aportar a la estrategia corporativa, ¿no? Que no nos vean ahí como esos científicos que están ahí en un lado de la empresa. Y por otro lado, es muy importante que sepamos que los indicadores, que son muy importantes, pero también son un arma de doble filo. Por un lado, pues nos indican la situación objetiva, pero nos alejan un poco del componente empático. Si alguien nos está diciendo que hace frío, bueno, pues no podemos responder que hace 21 grados, porque puede hacer 21 grados, pero al final es una sensación empática del usuario que está al final. Sin embargo, entiendo la tranquilidad que aportan estos indicadores objetivos. Y yo creo también cuando los proveedores se acercan en ocasiones para vender sus servicios, estos indicadores objetivos también les dan a ellos tranquilidad. Pues te puedo ofrecer este mismo servicio que tú estás haciendo por un X% más barato o con menos tiempo, pero en ocasiones no están realmente apreciando el potencial del FM porque no están ofreciendo, yo creo que ha sido Pedro el que lo comentaba antes, es que yo quiero algo más, no es solamente el coste, no es solamente que lo hagan más en tiempo o con menos gente o con un coste más eficiente. Yo creo que iba un poco en relación con lo que contaba David al principio en su ponencia, yo creo que es un sesgo que llevan también los proveedores cuando van a hablar con el cliente y si los propios clientes siempre estamos pensando en coste, nosotros mismos nos estamos alejando también de ese potencial del FM. No solamente es el nombre y el lenguaje que tenemos que utilizar para eliminar esas barreras, sino que además hay un grupo de habilidades que están muy bien y que nos aprecian realmente por ellas, pero que tienen un componente que es tan fuerte en un lado que nos puede desequilibrar la balanza hacia la estrategia. Por ejemplo, ser operativos, ser inmediatos, está muy bien, pero por un lado nos puede llevar a la microgestión o nos puede realmente absorber todos nuestros recursos y no dejarnos tiempo para la parte estratégica. Enfocarnos en soluciones, que está muy bien enfocarse en soluciones, se desagradece sobre todo cuando uno tiene un problema importante, pero no solamente arreglar el problema o estar siempre arreglando problemas, por lo que nos tenemos que valorar, sino que además deberíamos tener un peso en esa mesa donde se toma la decisión, ser capaces de dar nuestra visión intentando anticipar ese problema también. Además, desde el Facility Management se gestionan muchos recursos directamente, de muchas cualificaciones, con mucha gente y normalmente de manera presencial. Obtenemos resultados bajo estrés, lo cual también es una cualidad apreciada, pues tenemos que mantener el foco a pesar de la presión, pero sin embargo nos puede devolver de nuevo a la necesidad de la urgencia, el estar pendientes de lo que va a ocurrir en este momento. Y por último, yo creo que también está muy bien, somos invisibles, en ocasiones tenemos que hacer el trabajo por la noche, la mudanza, el fin de semana. Trabajamos en unos momentos en los que no se ve, que está también muy bien, porque nuestro trabajo en ocasiones es previo a los demás, pero cuidado con no dar valor realmente a lo que hacemos. Bueno, a este set de habilidades lo he llamado un poco el complejo de señor Lobo, que está muy bien el señor Lobo, pero realmente debe ser una decisión consciente y no debemos desatender, no debemos ser, como decía Pedro, apagafuegos, sino que no debemos desatender ese lado más estratégico. Yo tuve que hacer el proceso dentro de Casino, de llevar el Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Sistemas, así como se llamaban. Por cierto, compras estaba incluido dentro, con lo cual no tenía el conflicto de compras. Entonces, tuve que evolucionarlos hasta unos departamentos más modernos, pues de IT y de Facility Management. Esa era la intención. Sin embargo, me resultó muchísimo más fácil evolucionar el Departamento de Sistemas a un Departamento de IT y de innovación realmente, y que fuera propulsor del negocio en la empresa, que el Departamento de Servicios Generales intentar empujarlo hacia Facility Management. Y reflexionando sobre cómo es posible, dos departamentos que su característica principal son los servicios, los dos son fundamentales para que los demás puedan desarrollar su trabajo, por qué con uno era mucho más fácil de explicar y de obtener unos recursos y con el otro me costaba más. Y yo creo que es porque el Departamento de Sistemas hace tiempo que identificó un poco esta dualidad también, y se dio cuenta que por un lado tenemos el lado de las operaciones, todo el lado que es infraestructura, que es la parte de personal, donde el personal es presencial, atienden en primer nivel. Yo creo que esto lo estábamos, lo decía Pedro, que lo decía muy gráficamente, es el gasto, esto es donde se ve realmente el coste. Son grandes presupuestos, tiene poco valor añadido, pero son necesarios, porque sin ellos no podemos desarrollar el resto de actividades. IT lo hizo muy bien porque separó todo este lado de operaciones del lado estratégico. Entonces le resultó muy fácil poder contratar personal más cualificado y poder reservar presupuesto y que no se pusieran duda y que no tuvieran que pelear el presupuesto de operaciones con el presupuesto estratégico para avanzar aportando valor a la empresa. Y además se estaba centrando, o sea, si veis por un lado es la parte de peso, de coste, que efectivamente es muy fácil de ver, es objetiva, es un número que está en el presupuesto y realmente pesa más en la organización, pero realmente no se está midiendo el valor. En IT lo hicieron, yo creo, en esa parte, los procesos de digitalización correctamente, y no hay unidad de negocio ahora que no quiera estar sentado al lado de IT. Ellos fueron capaces de expresar realmente el valor de lo que podían hacer por negocio, se acercaron a las unidades de negocio y fueron capaces de transmitir a la dirección general que eso era estratégico. No solo en términos de valor de lo que pueda aportar para el negocio, sino en términos de riesgo. En TI, además de la ciberseguridad, del peligro de lo que puede pasar, hay otro riesgo que es el qué pasa si no actualizamos nuestra plataforma a tiempo, qué pasa si no digitalizamos tanto como nuestra competencia. Entonces, directamente fueron capaces de separar estas dos áreas y cada una de ellas habla, por así decirlo, lenguajes distintos. Uno se mueve más en términos de costes, ha convertido más en una commodity y el otro está hablando más en términos de valor. Bueno, el gráfico lo conoceréis algunos, no es mío, lo he copiado directamente. Pero realmente en estas áreas del facility management podemos ver las distintas áreas, pero todas las áreas tienen un componente estratégico y un componente operacional, en mayor o en menor medida. Y yo creo que en ocasiones esos presupuestos combaten y en ocasiones tienes que sacrificar, porque la parte operativa pesa mucho en la parte de coste, tiene que sacrificar y tienes que sacrificar el componente estratégico. Y yo creo que eso, de nuevo, es un error. Hablamos de recursos humanos. Y hoy en día nadie pone en duda que los recursos humanos, y además que han vuelto ahora, igual que hemos tenido la era de la digitalización, que se va a quedar también un rato, pues vuelven los recursos humanos. Parece como que de repente nos hemos dado cuenta que todo está compuesto al final por personas. Vuelven las empresas a plantearse el propósito que nos comentaba también Raquel anteriormente, o sea, ¿para qué hacemos las cosas? Las empresas hacen una revisión del propósito, de la visión, de la misión, de los valores. Todo esto es lo que compone la cultura corporativa. Se lo está planteando recursos humanos y, por ejemplo, recursos humanos puede decidir, oye, pues queremos fomentar el espacio de co-working, queremos que la gente se comunique mejor, vemos problemas entre estos departamentos, o queremos facilitar que la gente trabaje lejos de casa. Pero si Facility Management es el que lo tiene que hacer posible, ¿por qué no está sentado al lado de recursos humanos entendiendo hacia dónde tiene que ir la empresa para poder implementarlo? Porque tenemos que estar avanzando hacia el lado más estratégico, más de la toma de decisiones. No solamente por eso, sino porque además Facility Management, en manera general, lo suele componer mucha gente. Somos muchos recursos, en muchas ocasiones, pues hay muchas cualificaciones que son de mucho tipo, y eso implica que estamos en la pirámide de la empresa, en los distintos departamentos, con distintos niveles y con distintos interlocutores. Lo cual nos da realmente, es la fuerza de la cultura corporativa, se está produciendo de facto en Facility Management. Y si ya se está produciendo de facto, es la mejor herramienta para introducir también el cambio. Además, lo normal es que estemos también 24-7, o sea, al final, pues siempre va a haber alguien de Facility Management durante todo el tiempo, con lo cual cubrimos todo el espectro. Para poder ser una herramienta importante en este cambio en la cultura, y que nos tenga en cuenta dirección general, para poder hacer esta modificación, tenemos que traducir, pues tanto el propósito, la visión, la misión y los valores, a cada una de las áreas, a cada una de las funciones que estamos haciendo dentro del Facility Management. Y ya para acabar, no me gustaría irme sin hacer mención, que yo creo que es crítico, dentro de los valores, en este mundo cada vez más digitalizado, a la ética. Porque procesos, máquinas, herramientas, indicadores, no son nada más que medios para un fin, y el fin es la persona. Son siempre el objetivo último. Y las personas, donde hay personas, hay valores, y yo quiero destacar que nosotros seamos conscientes que podemos intervenir, que podemos avanzar, ayudar a avanzar hacia la ética. Porque la ética, lo primero es que la ética nos conviene. Para todos los controles que tenemos que implementar, ¿para qué vamos a gastar tanto tiempo en controles si partimos de la base que todo el mundo va a hacer lo mejor posible? Siempre va a haber que hacer un mínimo esfuerzo en controlar una relación contractual, pero hay una parte de trabajo que ya se asume. Realmente son contratos que pesan mucho, ¿por qué gastarnos todos los recursos en controlar y cada vez más controlar? Cada vez es más fácil controlar los indicadores, nos gusta tener ahí parte de los números, y nos gusta además reforzarlo, pero se nos va realmente mucho esfuerzo en la parte de control. Yo creo que fomentando la ética, el valor de la ética, podemos incrementar la productividad. No olvidemos que tiene que estar la persona en el centro. Todos los datos, incluyendo la propia información, son de nuevo un medio para conseguir un fin. Ahora con la Big Data, bueno, pues con toda la exclusión, como nos has explicado todos los proyectos muy impresionantes de Acciona, pues realmente estamos ante un momento en el que no solamente somos capaces de abarcar toda esa información, sino que cada vez somos capaces de producir más información. Cuidado en muchas ocasiones con el exceso de información. Yo creo que a la hora de implantar una medida, al decir, bueno, pues vamos a medir, no recuerdo cómo era, pero en la parte de control en el Smart Tracking, ¿puede ser? Smart Planning. Sí, Smart Planning, que estábamos viendo, más o menos cuándo se tarda en hacer un trabajo y se puede adaptar las circunstancias de ese trabajo para optimizar también el reparto de esas personas. O recientemente la discusión que hemos visto con el control de la jornada. Pues había que fichar y había que saber el control de la jornada. Y una vez que fichamos, y ya sabemos que todo eso es tiempo de trabajo, entonces la siguiente pregunta es, ¿y la hora de la comida? Bueno, pues vamos a fichar en el comedor. Bueno, ¿y el café? ¿Y el baño? Vamos a fichar. O sea, cuando ponemos una medición, sería importante que nos hiciéramos desde el principio hasta dónde nos puede llevar esa medición, ¿no? Y que nosotros hagamos un poco el esfuerzo en hacer esa reflexión desde el punto de vista de la persona hasta dónde nos llevan estas mediciones, cuál era el objetivo inicial y dónde nos van a llevar. Además, ahora en la plena implantación de los algoritmos, yo quería remarcar que los algoritmos los presumimos objetivos, pero los algoritmos al final son el resultado de una programación de personas y los sesgos de la persona los llevan igualmente al resultado del algoritmo. Entonces, hay varios ejemplos de, bueno, pues habréis visto desde las fotos de Google o de las, bueno, no me queda poco tiempo, pero bueno, que tengáis en cuenta, por favor, que los algoritmos en muchas ocasiones pueden traducir el sesgo. Hay que llevar siempre el punto de vista del impacto social que van a tener desde el punto de vista de la ética. Por último, cerrando, recordaros que el FM tiene un componente estratégico que no se ve, que tenemos que ayudar a visibilizarlo. Eso lo hemos comentado a lo largo de esta tarde, en varias ocasiones. Tenemos que comentarlo a nuestros compañeros y a la Dirección General. Los departamentos de FM, nos lo tenemos que creer nosotros mismos, son esenciales para la cultura de la empresa y para la estrategia corporativa. Y, bueno, que tengáis en cuenta este especial énfasis en la ética, que al final todo lo que estamos haciendo, y más en plena era de la digitalización, lo estamos haciendo por y para el ser humano al final. Gracias. 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 Gracias.